Durante el programa Con Permiso de Pepillo Origel y Marta Figueroa, la periodista dio a conocer que Juanpa Zurita y Macarena Ashaga son novios y llevan más de tres meses de relación. Marta comentó que aunque la famosa pareja quería mantener todo en secreto y en privado, las fanáticas del influencer lo cacharon en el aeropuerto de Cancún cuando ambos llegaron para compartir un viaje entre otros amigos. Tanto Juanpa como Macarena han compartido algunas historias e imágenes en sus redes sociales en los mismos lugares pero sin aparecer uno con el otro. La pareja se conoció mientras grababan la segunda temporada de la serie Luis Miguel para Netflix. Este fin de semana, Mario Ruiz, influencer colombiano y mejor amigo de Juanpa, publicó una foto donde se puede ver a la pareja disfrutando de un atardecer en Tulum, donde estuvieron por varios días. ¡Gracias!